Es que no es de la mujer, es la sociedad, eh. Te lo estoy diciendo, estoy leyendo unas cosas que me estoy dando cuenta, que la sociedad hace que la belleza sea lo que más hace que la psiqui de la mujer sea afectada, porque no nada más tenemos que ser profesionistas de ahora domésticas, sino también la belleza, tenemos un estándar de la belleza por todo lo que son los comerciales, las promesas, las promesas, las promesas. Las películas y todo, nos tienen a nosotros en la dieta, con las cirugías, con el maquillaje, y el hombre, digo, si quiere se puede arreglar, pero no necesita, y como mujer no tenemos la opción de no usar tacón, de no usar maquillaje, porque si no, ni siquiera entramos en la jugada, entonces es una cosa de sociedad, de patriarquismo muy fuerte, que mantiene a la mujer donde solo le dan el trabajo por la belleza, o solo le, en fin, yo me estoy, me estoy adentrando mucho, pero creo que no es tanto de la mujer, sino un poco de la sociedad, en la que vivimos, ¿eh? Que si yo quise, si yo pudiera entrar a ser actriz, a que me pongan en las revistas y demás, sin tener que ponerme maquillaje, créeme que lo haría, pero estamos en una jugada que si no lo hago, entonces no me consideran para el trabajo. Hagamos un reto, ¿por qué no lo haces? ¿Ves que hay varias, este, cantantes, por ejemplo, Sí, sí, pues justo. Talisha Kiss, que no usa maquillaje. Oye, pues te digo, ¿dónde dije que lo iba a hacer y me dijeron que no? Eh, justo yo iba a conducir los premios de glamour ahorita en México y les pedí si lo podía hacer yo sin maquillaje y me dijeron que no. Mmm, ya. Me dijeron que era muy problemático porque estábamos, justo yo iba a conducir el evento de pura, de glamour, de puro, de pura cosa de belleza, para que veas. Pero eso es la belleza, la belleza natural es lo que importa. Carla Sousa para presidente. Yo voto por Carla Sousa. ¿Eh? Yo voto por ti. Fíjate que hoy venía con unos retos, pero la verdad que la plática estuvo muy interesante. Me gustaría seguir platicando más sobre ello. Sí, 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 sí. Tengo dos retos. Ok. Entonces tú puedes elegir cuál hacer. Ok. Yo sé que los dos retos eres buena porque ya te he escuchado cantar, rapear y de todo. Entonces, el reto número uno es, puedes cantar o rapear vendiéndome esta película o decir algo interesante, pero rapeando o cantando. O lo otro es hablarme en distintos acentos de varios países y yo sé que en los dos puedes. Acentos de varios países vendiéndote también la película. Lo que tú me quieras decir. Y en inglés o en español. Lo que tú quieras. Tú eliges. Tú eliges platicamente. A ver. Es decirlo. Ver. No. Lo que usted lo ha hecho. Lo que es. Lo que dice es. Lo que dice es. Lo que dice es. Lo que dice. sobre la vida de los inmigrantes en L.A. sin tocar en el hecho de que ella es un inmigrante. Y su familia es extremadamente... let's say... tienen un gran punto de vista sobre si o no debería elegir su ex-boyfriend o el nuevo abuelo. Y es así... Es un, básicamente, un momento en su vida. ¿Ahora otro acento? ¿Eh? ¿Otro acento de otro país? Eh... ¿Qué tal colombiano? Español. Ah, ¿en español? ¿Quién es? Español en Español de España. Español de España, Dios mío. Y entonces, por fin, esta mujer decide entre uno de los dos amores, decide que si el viejo o si el nuevo, pero no les voy a decir, porque si les digo, no van a ir a ver la película. En fin, se llama Everybody Loves Somebody y sale el 17 de febrero en todos los cines. Todos amamos a alguien, Carla. Sí. ¿Y tú a quién amas? Yo amo a mi familia, a mis amigos, mi país, mi cultura. Amo a mucha gente. Y tus fans te aman a ti. Ay, a mis fans también. De verdad te quieren muchísimo. Yo también. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, querida. Me hiciste mis cables así de... Uy, uy, uy. ¡Suscríbete al canal! ¡Bamá la puntada! Te quiero, uy, uy. ¡Suscríbete al canal! ¡Has estén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!